Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazzo, soy coach profesional experta en abuso nazisista y hoy traigo un tema muy controvertido que es el famoso contacto 1 versus contacto 0. Observando a mis clientes que estaban haciendo contacto 1, he visto una serie de cosas que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras para que realmente el contacto 1 sea viable. Cuando hablo de contacto 1, hablo de un contacto con mamá nazisista poniendo límites. El poner límites a mamá nazisista, dado que ella se siente con derecho a todo, es difícil. Primero porque no nos va a dar caso y segundo porque cualquier límite que le pongas se lo va a tomar como casi un reto el hacerte ceder en ese límite. Entonces, ¿esto qué implica? Que en el contacto 1 el contacto tiene que ser muy espaciado en el tiempo y sobre todo no previsible. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos un contacto con cierta asiduidad, lo que se convierte no es en contacto 1, sino en un contacto en el que yo voy abriendo una ventana a mamá, voy bajando mis armas pensando que lo tengo controlado y mamá va a encontrar esa grieta por la que de nuevo abusar, ¿no? Entonces apelará a tu sentido de buen hijo o buena hija para que le ayudes con algo concreto y a lo mejor esa ayuda va a implicar de ti un contacto más constante, ¿no? y con lo cual ya volvemos al trato habitual y ya volvemos al abuso, ¿vale? Entonces, ¿cuándo funciona el contacto 1? Pues únicamente con contactos esporádicos y cuando digo esporádicos hablo de gente que habla con su madre una vez al año o dos veces al año y además no solo esto, sino que además hay una distancia física importante que evita el que puedan volver a hacerle el juverín, ¿no? Volver a atraerlos a ese abuso, ¿vale? Y os quiero contar el caso de una persona que me ha escrito me lo he escrito aquí así para tenerlos, a ver si encuentro el papelinho pues para que veáis lo que ha pasado, ¿no? Para que veáis cómo el contacto con mamá, cómo nos destroza, ¿no? y cómo tenemos que ser conscientes de ese impacto para tomar decisiones, acorres a esto que son decisiones que ni son difíciles, ni tienen buena prensa y que nadie, salvo otra persona que lo haya pasado, lo va a entender de acuerdo, entonces, a ver a ver, dejadme mirar yo tengo el caso este si no, bueno, os lo cuento creo que me acuerdo aquí es este, ¿no? vale, aquí está el caso, ¿vale? hola Ana hace meses que sigo tu canal y me gustan mucho tus vídeos muchas gracias he estado manteniendo contacto uno con mi madre y la veía pues una vez cada dos semanas o una vez al mes hace unas semanas me dijo que tenía que acompañarla al médico me dijo que solo iba que solo tenía que ir ese día y que era porque se podía marear y que tenía que ir acompañada pero que ese mismo día ya la dejaría en casa ¿vale? desde el momento que supe que tenía que acompañarle me paralicé no era capaz de pensar tengo mi propio negocio y todos mis planes de trabajo se me vinieron abajo porque no era capaz de pensar en qué tenía que hacer solo podía hacer cosas repetitivas y fáciles el día de la consulta médica fui a recogerla y en ese momento me enseñó un papel manuscrito por ella con todo lo que iba a suponer el posoperatorio y la necesidad de un mes de acompañamiento porque a priori no iba a poder a poder manejarse sola ahí entré en shock ¿no? empecé a pensar en tener que estar con ella cada día el dolor en el pecho y la ansiedad empezó a hacerse más intenso pero no dije nada porque teníamos que ir al médico y no quería pararme en el camino el dolor en el pecho y la ansiedad se me hacía insoportable y seguí sin decir nada llegamos al médico la operaron y yo seguía dándole vueltas a cómo hago vale yo pensaba no quiero abandonarla pero tengo que estar con ella pero la última vez que estuve con ella acabé muy hundida y al borde del suicidio por estar tanto con ella y esto me angustia muchísimo el volver a caer en las ideas de suicidio el caso el caso es tremendo entonces aguanté tres días pero viendo que ella finalmente se manejaba decidí irme a mi casa el resultado de estos días ha sido que he perdido el mes de trabajo con lo cual he tenido cero ingresos el dolor en el pecho y la angustia no me deja respirar y todavía la tengo y la ansiedad no me permite pensar con claridad en los planes de trabajo y en mi propio qué hacer o en mi propia vida me gustaría que me dijeras qué puedo hacer ante esto pienso en poner contacto cero pero me siento muy mala pues en esta en esta ocasión ella aunque hizo sus pequeños ataques estaba bastante controlada sin embargo yo ante el miedo a que ella volviera a atacarme y volviera a ser como siempre eso a mí me paralizaba y me producía muchísimo miedo y angustia muchas gracias por tus palabras bueno pues esto es un ejemplo claro de la indefensión aprendida ¿no? aprendemos que no podemos decir que no y no podemos decir que no a costa nuestra ¿no? o sea esta persona está con con un nivel de ansiedad elevadísimo y prioriza el digamos cuidar de su madre frente a cuidar de sí misma ¿no? entonces a ver voy a ver porque tengo aquí subrayado y esto es algo que es súper importante ¿no? es pues el cómo es engañada ¿no? para que porque seguramente su madre sabía que si le decía un mes ella no iba a aceptarlo ¿no? entonces ya primero viene el engaño después cómo atiende a esa empatía que tenemos todas las personas que somos normalmente chivo expiatorio o hijos de madre narcisista ¿no? es pues esa empatía enorme y luego esa culpabilidad que tienen todos los hijos de madre narcisista ¿no? es si no haces lo que yo digo eres malo o mala eres mala persona y y bueno pues entonces ahí llega la culpa la vergüenza ¿cómo puedo ser así? ¿cómo puedo pensar esto? pero esto todo es manipulación esto todo es manipulación a una persona adulta no se le abandona y realmente seguramente su madre estaba mejor que ella ¿vale? entonces fijaos fijaos como ella dice que en el momento que ella la madre le pide el favor ella se paraliza y es incapaz de pensar ¿no? esto es el trauma esta es la respuesta de trauma que es el modo paralizado en el cual tanto el sistema o sea hay dos sistemas que es como el acelerador y el freno ¿no? pues el sistema de respuesta al estrés y el sistema de respuesta de vuelta a la calma bueno pues en esta situación es como que si pisamos cena y acelerador ¿no? con lo cual el desgaste energético es brutal ¿no? y esta persona habla de que no duerme de que no descansa de que tienes angustia ahí consigo misma ¿no? está en modo supervivencia y en modo supervivencia tenemos un secuestro amígdalat ¿qué quiere decir esto? en traducido al español es que no soy capaz de pensar porque estoy en modo supervivencia y en modo supervivencia si a ti te va a atropellar un coche no te vas a poner en hacer planes de trabajo lo que tienes que hacer es saltar para que no te atropelle pues esto es lo mismo esta persona está esperando a ser atropellada por su madre y entonces no puede pensar ¿vale? está en modo supervivencia ¿vale? estoy mirando las cosas para que entendáis bien la profundidad de esto ¿no? porque en realidad pues ni las frases ni los gestos de mamá de manera aislada son graves ¿no? el problema es que esto es un abuso sutil y prolongado en el tiempo ¿no? y entonces esto hace que luego cualquier pequeña indicio de que el abuso se va a volver a dar es lo que hace que esa persona se entre en ese estado de ansiedad tan terrible ¿no? luego entra la culpabilidad ¿no? aquí no quiero abandonarla pero tengo que estar con ella pero la última vez que estuve con ella acabé al borde del suicidio y por eso estar con ella me angustia muchísimo ¿no? esto es por supuesto pero o sea no quiero abandonarla quiero que sepas que a un adulto nunca se la abandona ¿vale? se abandona a un niño se abandona pues a una mascota pero a una madre adulta no se la abandona ¿vale? y antes de estar con ella tienes que estar contigo y tienes que estar para ti porque mamá cuando tú das niña no estaba para ti y hay una parte de ti que todavía tiene miedo y todavía cree que no puede decir que no esa es la indefensión aprendida en campaña ¿vale? porque el palabra indefensión aprendida se oye muchísimo pero luego no somos capaces de verlo esto es un ejemplo claro el no ser capaces de decir que no a mamá a costa de nuestra propia salud ¿no? o sea ella hace suyo el problema de su madre el hay que tengo que cuidarla ¿no? y no y no pone al cargo de nadie su propio cuidado ¿no? sino que se descuida ¿vale? estoy mirando para que no se me escape nada porque creo que es importante que entendamos esto al final esta persona lo que ha visto es como su vida se ha truncado completamente cuando ese contacto uno que es un contacto controlado cada equis tiempo de repente se convierte en una ventana abierta al abuso una ventana en la que tú crees tener controlado el contacto con mamá y mamá acaba encontrando la manera de volver a atraparte ¿no? entonces al final cuando tu salud se resiente al estar con ella es que es una cuestión de tú o yo es una cuestión de vida o muerte ¿no? entonces si tú sigues con mamá y sigues aguantando esa angustia y sigues aguantando esa culpa y sigues aguantando ese peso la que te vas a morir eres tú la que te vas a poner muy enferma eres tú entonces es una cuestión de pura supervivencia ahí la única decisión es me tengo que alejar y tengo que evitar cada contacto con ella y aquí por supuesto no te pido que lo hagas porque yo te lo digo lo que te pido es que cuando escuches un mensaje de mamá estés contigo y sientas y que lo sientas ¿qué me pasa cuando hablo con mamá? ¿qué me pasa cuando escucho un mensaje? ah me viene la culpa ah me vuelvo a bloquear ah vuelvo a sentir este dolor en el pecho ¿no? ¿y esto para qué? no es para emplansado más o de ah venga voy a sufrir no sino es para que tomes conciencia del trauma tomes conciencia del trastorno de estrés postraumático causado por ese abuso sutil pero constante y de años ¿vale? entonces a ver déjame ver si tengo algo más por aquí ah bueno que queréis poner contacto cero pero te sientes muy culpable le he bloqueado las llamadas pero cuando recibo sus whatsapps y sus audios me bloqueo otra vez y me pongo peor esto no os lo había leído pero también está por aquí entonces pues esto es el trauma ¿no? lo que quiero que veas es como cuando vuelves a contactar te sigue activando el trauma pam 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 y o sea esto es como como si tuviéramos una herida abierta ¿no? imaginaos yo no sé si le llamáis costra esta es cuando te hacías una herida de niña y se te formaba la costra cuando ya llevaba un tiempo ¿no? la costra de la sangre y esto es como si estuvieras arrancándote la costra con cada mensaje de mamá con lo cual ¿qué pasa? que vuelva a sangrar y cuando se me está haciendo un poquito de costrita me la vuelvo a arrancar o sea y esto lo que hago es que no me acabo de sanar nunca entonces aquí no queda otra que el contacto cero y esto es súper difícil ¿no? porque cuando es una pareja parece que como bueno pues hay que hacerlo se hace ¿no? pero estamos hablando de mamá ¿vale? pero lo que quiero que que veas o que entiendas es que aquí mamá no es una madre al uso es una madre que tiene una distorsión cognitiva que tiene un problema pero el el grave problema de estas personas es que son funcionales en la vida entonces aunque no tienen empatía aunque son realmente malévolas ¿no? porque necesitan el destruir para sentirse bien necesitan el pisar para sentirse bien para llenar esos vacíos internos que tienen pues es que es mamá pero es una madre enferma mentalmente y necesitas alejarte de ella porque si no te acaba destruyendo ¿no? como bien dices tuviste tendencias suicidas y el suicidio es un poco la desesperanza ¿no? es el no puedo más pero quiero que te des cuenta de que si puedes salir de ahí que no tienes que seguir aguantando esto da igual que sea mamá de hecho si lo piensas si tú alguien te dijera que una madre hace esto con su hija ya sal de ahí ¿no? y sin embargo a ti no te lo permites ¿no? si tuvieras a una niña que su madre la está machacando constantemente la está menospreciando la está menos valorando serías tú la que la sacara de ahí si es posible ¿no? entonces mi consejo es que que estés contigo que te escuches y que pongas contacto cero que no va a estar bien visto por tu familia seguramente que vas a recibir manos baladores seguramente pero ahí tú tienes que tomar la firme decisión de soy yo o ella y primero soy yo porque sin mí la vida sin mí no es posible ¿vale? entonces tienes que decir no y si tus primos tus primas tu tío tu hermano tu hermana la familia que tengas viene a ti o te critica o o piensa que estás loca pues te tiene que dar igual te tiene que dar igual porque primero es tu salud y primero es tu vida y ellos no ven ni viven lo que tú vives ¿vale? entonces bueno como conclusión el contacto 1 solo es válido cuando es un contacto muy esporádico y con mucha distancia física y cualquier otro tipo de contacto especialmente cuando es esporádico lo que estamos haciendo es abrir una ventana a seguir abusándonos ¿no? y mamá va a encontrar la manera de volver a abrir la puerta y tratar de llevarte de nuevo hacia ella ¿vale? y en este traerte de nuevo hacia ella vas a reactivar todo el abuso y vas a volver a estar mal ¿vale? y esto es normal y no tienes que sentir culpable por sentirte ansiosa por sentir dolor en el pecho por no dormir por no ser capaz de pensar porque estos son simplemente síntomas de esa reacción al abuso ¿vale? tu cuerpo ya se está predisponiendo a huir antes de que venga el ataque porque sabes que tarde o temprano el ataque se va a dar ¿sí? ay bueno pues nada señoras y señores esto es me emociono porque estos temas son duros son duros y cuando lo hablo con las personas y me dicen es que mi familia no me entiende pues yo lo entiendo hija yo lo entiendo hija o hijo porque yo lo he vivido y sé lo difícil que es ¿vale? y este tipo de decisiones son son difíciles no sólo ya pues el hecho tuyo ¿no? de decir al final supone un corte supone un duelo respecto a mi relación con mamá ¿no? sino además por toda por todo el juicio social que conlleva ¿no? y por todo el ataque de los monos voladores de tus hermanos tíos primos que puedan ser enviados para manipularte ¿no? entonces es un es una decisión muy solitaria y que y que nos lleva a sentirnos como fuera como que no pertenecemos y a sentirnos malas personas ¿vale? entonces si necesitas ayudas si necesitas apoyo en este camino yo estoy aquí para ayudarte me escribes un mailito yo dejaré aquí el mail para que me escribas y vemos si te puedo ayudar ¿vale? bueno espero que os sirva mucho os mando un besillo muy gordo y y seguimos para adelante chao chao